Por suerte transitamos, digo transitamos porque fuimos yo y toda mi familia, transitamos la enfermedad, o sea, bastante bien, sin grandes problemas, un poco de fiebre, un poco de dolor de garganta, pero en realidad estuvimos todos bien, hemos cumplido los 14 días de aislamiento, así que, bueno, por suerte ya estamos para comenzar, recomenzar las actividades que nunca se han terminado porque he podido trabajar en forma virtual, así que, bueno, gracias a Dios, estamos todos bien, y bueno, nuevamente para recomenzar todas las tareas y todo lo que el cargo implica. Muchas veces hablamos sobre esto, ¿no?, y bueno, que nadie estaba, excepto de que alguien podía enfermarse, ¿no?, y bueno, siempre hablamos y hablamos de los cuidados que tenías y demás, pero bueno, la enfermedad, no mira a quién ataca, ¿no?, lo importante es que podés sobrellevarla, Carlita. Sí, eso es lo más importante, yo creo que nosotros extremamos los cuidados, o sea, nos aislamos totalmente durante estos días, y bueno, es una forma también de reencontrarse con uno, reencontrarse con la familia, y estar muy, muy atentos de cada uno de los síntomas que uno va transitando, porque no todo el mundo tiene los mismos síntomas, ¿sí?, así que, bueno, por suerte estamos bien, quiero agradecer muchísimo a toda la gente que nos ayudó, a toda la gente que nos acercó a la puerta de casa, a toda la gente que se preocupó, a todos los mensajes que hemos recibido durante todos estos días, así que, infinitamente agradecido por la solidaridad de la gente de Maquena. Carlos, bueno, decíamos recién del reacomodamiento, ¿cuáles serían las distintas actividades culturales que, bueno, que seguramente has estado llevando a cabo desde tu casa, pero ya ahora con lo que se viene? Bueno, en primera instancia estuve trabajando con los profesores de los talleres culturales, como para que durante este tiempo, que yo no iba a estar, los talleres culturales siguieran en forma totalmente normal, que es lo que ocurrió. También estuve en contacto con la gente del museo, que estamos haciendo refacciones, ¿sí?, que queremos tener un museo nuevo, con otra cara, así que, bueno, vamos a empezar ahora con toda la parte de electricidad, ya cambiamos el techo, ¿sí?, y queremos que nuestro museo también sea como modelo del sur de la provincia, y para eso estamos trabajando. En otro orden de cosas, ayer participé de la asamblea de la red de gestión cultural pública, que fue una asamblea muy larga, comenzó a las 7 de la tarde y terminó a las 9 y media de la noche, porque, bueno, éramos 66 directores de cultura de toda la provincia y algunos artistas independientes que representaban algunos espacios culturales de Córdoba capital, bueno, donde el tema central fue cómo estamos transitando la vida cultural en tiempos de pandemia, se hizo un gran intercambio cultural, luego se cambió la coordinación, que estaba a cargo de Karina Frías de la Universidad de Córdoba, y la tomó Emanuel Hernández, que es el actual director de cultura y acción patrimonial de la legislatura de la provincia de Córdoba, y quedamos que dentro de 10 días nos vamos a reunir para conformar las distintas comisiones, bueno, de esta red que para nosotros es tan importante formar parte, que es la red de gestión cultural pública, que nos reunimos siempre, antes lo hacíamos en forma presencial, la última reunión que participamos fue en el mes de febrero, y bueno, ahora estuvimos en contacto durante todo este tiempo, pero hicimos esta reunión por Google Meet anoche. Carlos, estaba diciendo también, bueno, que hay una feria provincial de ciencia y tecnología, obviamente en forma virtual, pero a través de la Escuela Proa. Exactamente, nosotros estamos como, en realidad, apoyando en la difusión de la 52 feria de ciencia y tecnología, pero digamos, toda la parte administrativa, sí, de la feria y de inscripciones y demás, que incluso se hace todo por vía web, ¿no? Sí, sí. Pero está a cargo de la Escuela Proa de Vicuña y Maquina, que sería la sede zonal. Nosotros estamos apoyando desde el municipio en la difusión, porque esto es el Ministerio de Educación, se organiza el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero directamente trabajan ellos con las escuelas. Esto sería un poco la información que tenga que ver con la cultura, Carlos. Sí, en realidad sí, y bueno, yo tengo pactado una serie de reuniones con la gente de Acordaz y demás para el lunes, o sea que ya estoy manejando la agenda de la semana que viene, nos he hecho algunos certificados también, porque hay gente que se ha anotado en algunas becas del Fondo Nacional de las Artes, así que estamos siempre tratando de apoyar a los artistas locales, sean municipales o sean independientes.